Más de medio millar de misioneros han muerto de manera violenta desde que comenzó el milenio. Solo el año pasado fueron asesinados en el mundo al menos 22, según la lista de Fides. La Agencia de las Obras Misionales Pontificias, que desde su fundación en 1822, por Paul Inyatico, colecta fondos para las misiones, señala además que África y América se alternan en encabezar el trágico ranking de países donde más peligroso resulta la labor evangelizadora. Yo en esto lo que veo es que hay misioneros que dan su vida, incluso físicamente por el Evangelio. Y este es un gran mensaje para los jóvenes. En otras palabras, hay algo por lo que dar la vida. Ese 3 de mayo se cumple un centenario de la designación del carácter de pontificias por parte del Papa Pío XI a tres obras misionales, las de la propagación de la fe, la santa infancia y San Pedro Apóstol. Gracias. 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 Gracias.